Cristian Faria Que tú me enamoraste Ahora ves que estoy sufriendo Hoy quiero recuperarte Por favor, dame un minuto por favor Te pido que no mates la ilusión Sientes tu propio corazón Por favor, dame un minuto por favor Te pido que no mates la ilusión Sientes tu propio corazón Te he querido olvidar De mi meta arrancar Pero mi corazón solo quiere tu amor Te he querido olvidar De mi meta arrancar Pero mi corazón solo quiere tu amor Así, así Sígueme, sígueme, sígueme Nunca supe el momento En que tú me enamoraste Ahora ves que estoy sufriendo Hoy quiero recuperarte Por favor, dame un minuto por favor Te pido que no mates la ilusión Y sígueme, 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 sígueme Y sígueme, sígueme, sígueme Te he querido olvidar De mi meta arrancar Pero mi corazón solo quiere tu amor Y sígueme, 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 sígueme Y sígueme, sígueme, sígueme Amor Amor Y sígueme, sígueme, sígueme Y sígueme, sígueme Y sígueme, sígueme Y sígueme, sígueme